Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Finnman Power. Hoy os traigo la primera parte de la entrevista de esta semana en la que hemos traído a Eneko Bath, que supongo que vosotros lo conoceréis la mayoría, pero él es en las redes sociales Bathman Science. Recientemente ha sacado él una revisión sistemática, es decir, han analizado un conjunto de estudios científicos para sacar ciertas conclusiones sobre el volumen de entrenamiento para ganar masa muscular. Así que la entrevista en general va a tratar sobre este tema y va a tener en total cuatro partes aquí en YouTube. Una primera es la que vamos a ver cuáles son las variables que influyen más en el entrenamiento para ganar hipertrofia, si es más importante el volumen de entrenamiento, la intensidad, la sobrecarga progresiva, la frecuencia de entrenamiento, etc. Después vamos a ver métodos de cuantificación del volumen de entrenamiento. En una tercera parte vamos a analizar el método que él propone, que es mediante el conteo de las series efectivas totales. Y por último vamos a hablar también sobre cómo encontrar el volumen de entrenamiento que resulta óptimo en cada caso. Estamos aquí en la primera parte, así que vamos a ver cuáles son las variables que influyen al generar hipertrofia en el entrenamiento y vamos a ver la importancia de cada una de ellas y por qué es tan importante cada una. Así que no me voy a enrollar mucho y deciros que voy a dejar enlaces a los datos de Eneco en la descripción y también a la revisión sistemática y que esto es parte de una entrevista y que si queréis escucharla entera del tirón o queréis ver un listado con todos los vídeos porque solo os interesa una parte, pues voy a dejar enlaces tanto en las etiquetas como en la descripción. Así que sin enrollarme más, ¡dentro vídeo! Bueno, pues estamos aquí con Eneco Bath, que muchos lo conoceréis de Bathman Science. Es un puto crack y una de las personas que más saben de lo que es hipertrofia, en mi opinión, de España prácticamente y probablemente también de otros países y bueno, a mí como no me gusta presentar a las personas quiero que empieces tú presentándote. Antes que nada, darte también mucho las gracias por haber aceptado también la entrevista que la verdad que una persona que está tan liada como tú que haces una entrevista conmigo es de agradecer y encima la entrevista va a ser de calidad, que ya lo sé. Y bueno, lo primero es eso, que te presentes, nos cuentes un poco quién eres, cuál es tu historia y también lo que siempre digo, ¿por qué crees que te he invitado al podcast? Joder, antes de nada, darte las gracias por las palabras. En este país hay mucha gente que sabe muchísimo sobre estos temas, sobre hipertrofia. Entonces, que digas que puedo ser de los que más sabe, me llena de orgullo, pero también soy consciente de que todavía me queda mucho camino para saber más y para ser el mejor o para estar entre los mejores y eso es lo que haremos, seguir dándole caña. Bueno, pues me voy a presentar un poco. Como has dicho, soy Enecovaz. Soy un tío que viene de un pueblo que, bueno, ahora es una ciudad del País Vasco, que se llama Ibar. Y empecé con todo esto porque siempre me ha gustado el tema de la estética. O sea, desde pequeñito he sido muy presumido. Desde pequeñito siempre me ha gustado verme fuerte. Yo he estado en el mundo de las artes marciales y más adelante me metí en el mundo del gimnasio porque quería mejorar lo que era todo el tema de las artes marciales, un entrenamiento de fuerza específico. Pero luego también vi que el tema de la estética me seguía gustando y al final me terminó tirando más. En todo este camino estudié la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y de ahí hice el Máster de Alto Rendimiento Deportivo, después el Máster de Investigación y ahora estoy doctorando en Ciencias del Deporte. Entonces es como que me ha pegado muy fuerte todo este tema de las Ciencias del Deporte y sobre todo todo el tema de la hipertrofia. Tuve también mis cosillas ahí que no sabía un poco por dónde tirar porque a mí el entrenamiento de fuerza como puede ser en modalidades deportivas como el powerlifting también en su momento me atrajo mucho y que una cosa no quita la otra, o sea, se puede saber de una cosa, se puede saber de la otra. Lo único que siempre me ha tirado mucho más la estética, la hipertrofia y entonces pues poco a poco he ido orientándome ahí y dentro de la hipertrofia en el entrenamiento orientado a la hipertrofia sabiendo bien las bases fisiológicas, las bases biomecánicas, las bases anatómicas pero sobre todo centrándome en la teoría del entrenamiento las variables que afectan al entrenamiento, selección de ejercicios y ese tipo de cosas. Entonces pues ahora mismo mi doctorado va orientado a todo este tema del entrenamiento a la hipertrofia esperemos que en unos tres años ya lo haya terminado y en un futuro pues me gustaría dedicarme plenamente a la enseñanza porque también soy entrenador pero entre la enseñanza y el entrenamiento yo creo que lo que más me gusta es la enseñanza porque de las cosas que más me gusta es estudiar y cuando estudias y se lo explicas a otra persona es cuando más aprendes. Entonces pues no sé, yo creo que es de las cosas que más me gustan. Luego, respondiendo a tu pregunta de por qué creo que has decidido hacer una entrevista pues no lo sé, macho, porque aquí podría decirte porque soy el puto amo pero no es así. O sea, yo creo que también tengo cierta influencia en redes sociales y que mi trabajo llega a muchas personas entonces yo creo que la entrevista que me haces puede estar bien porque puede llegar a muchas personas. Entonces imagino que has tenido que ver ciertos criterios a la hora de elegirme a mí como a otros entrevistados y has visto que cumplo con esos criterios y que puedo aportar valor a tu canal. Entonces aquí vengo a aportar valor a tu canal porque también he visto ciertas entrevistas y me han gustado mucho y poder estar a la altura de la gente que ha venido a este canal pues para mí es la leche, así que lo voy a intentar. Bueno, y entre otras cosas, lo que comentaba justo antes de decir por qué crees que te he invitado al podcast es que te gusta la enseñanza y yo creo que eres de esas personas que pueden saber algo muy complejo y explicarlo de una forma tan simple que cualquiera sea capaz de entenderlo. Todo lo que he escuchado, sobre todo en podcast y he visto en tu canal de YouTube, lo veo así que cualquier persona prácticamente con un poquito de conocimiento quizás es capaz de entenderlo y aplicarlo después. Y al final el objetivo aquí del podcast es ese que cojamos y cosas que a lo mejor sean más complejas seamos capaces de simplificarlas y darlas más caídas para que cualquiera lo entienda. Y bueno, hace poco ha sacado una revisión sistemática sobre el volumen de entrenamiento y concretamente sobre un método de cuantificación del volumen de entrenamiento mediante el número total de series que están cercanas al fallo. Vamos a centrarnos en la entrevista en este tema pero antes sería adecuado aclarar algunos conceptos básicos y es que resulta que desde que se empezó a decir que para ganar masa muscular hay que ser más fuerte la gente malinterpretó esto interpretando que hay que entrenar dos, tres repeticiones intentando mejorar únicamente el 1RM y realmente ser más fuerte no significa exclusivamente mejorar el 1RM sino que hay otras variables que pueden variar como por ejemplo el volumen de entrenamiento. Entonces la primera pregunta es ¿cuáles crees que son estas dos o tres variables fundamentales y cómo las definirías para que la gente vaya entendiendo? Muy buena pregunta y sobre todo antes de responderte a esta pregunta me gustaría hablar un poco, si te parece bien sobre la relación que hay entre la fuerza y la hipertrofia. Sí. Vale, lo primero de todo es que esta es una relación que aunque sea más unidireccional puede llegar a ser bidireccional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ser más fuerte te puede ayudar a ganar más masa muscular o que tener más masa muscular te puede ayudar a tener más fuerza. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la fuerza, o sea, si estamos hablando de la fuerza no es únicamente un 1RM como dices pero bueno, vamos a ponernos en el caso que ser más fuerte es hacer un levantamiento a una repetición en un ejercicio básico como puede ser powerlifting. Vamos a ponernos en ese caso porque es lo que la mayoría de las personas entiende, ¿no? Bueno, pues esa fuerza no viene únicamente por la masa muscular que tengas. Hay otros muchos factores que influyen factores neurales, factores técnicos porque al final una persona puede variar su técnica de ejecución en el levantamiento haciendo que las palancas sean favorables y que pueda levantar más peso cuando todas las variables se han mantenido como estaban. Luego, por otro lado, puedes mejorar ciertos procesos neurales sin aumentar la masa muscular y puedes mejorar la fuerza. ¿Qué pasa? Que la masa muscular es un limitante de las mejoras de esa fuerza. O sea, cuando una persona va desde novata a intermedia y avanzada cuando una persona llega a esa intermedia avanzada y sobre todo en modalidades como el powerlifting necesitan ganar masa muscular para generar fuerza. Y es que la masa muscular o tener más masa muscular digamos que hace que tengas más potencial de generar fuerza. No directamente hace que tengas más fuerza sino tiene más potencial. Una vez tengas más masa muscular puedes trabajar los factores neurales y otras tantas variables que hagan que tengas más fuerza. Entonces, esta relación la veríamos de esta manera. Tener más fuerza va a hacer que ganes más masa muscular. No directamente te va a hacer que tener más fuerza haga que ganes más masa muscular. Uno de los argumentos que se utiliza es que si yo tengo más fuerza yo puedo meter más kilos a la barra entonces la tensión mecánica que se genera es mayor. Pero aquí también hay un error de conceptos porque tensión mecánica no quiere decir más kilos en la barra. La tensión mecánica lo que quiere decir es la tensión que se está ejerciendo en el músculo cuando estamos haciendo una serie de ejerciciones. Y esta tensión se puede aumentar controlando el tiempo, controlando la cadencia, por ejemplo. No únicamente metiendo más kilos a la barra. Entonces, esto es importante aclararlo. Por lo tanto, aquí mucha gente te dirá Yo es que conozco a culturistas naturales que son muy top y que además ganan campeonatos de powerlifting. Pero claro, correlación no es causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos ganen competiciones de powerlifting estos culturistas naturales no quiere decir que estén ganando las competiciones de powerlifting porque sean campeones de culturismo o al revés que, como son campeones de powerlifting vayan a ganar las competiciones de culturismo. Tenemos que ir otra vez a lo que he explicado antes. Si tener más masa muscular nos ayuda a generar más fuerza es lógico pensar que una persona que sea campeona de culturismo que lo que se busca son personas masivas con mucha masa muscular pues tenga éxito en modalidades de fuerza. Pero esto no quiere decir que todas las personas que compitan en culturismo tienen que ganar en competiciones de fuerza. O sea, aquí nos vamos a que son dos modalidades deportivas diferentes. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, un velocista imagínate 100 metros un velocista de 100 metros no tiene por qué ganar una prueba de 110 metros de salto de vallas y al final en las dos pruebas hay ciertas capacidades de fuerza que están implicadas. Seguramente una persona que corra 100 metros pueda tener buenas marcas en el salto de vallas porque al final lo que hemos dicho es que tú entras para 100 metros vas a desarrollar ciertas capacidades de fuerza que pueden ser aplicables en el salto de vallas pero no es específico. Cada modalidad deportiva tiene su propio entrenamiento específico. O sea, nosotros tenemos que ir a la modalidad deportiva que queremos hacer y mejorarla. Por lo tanto, en resumen volvemos a lo que comentabas. Para ganar masa muscular uno de los indicadores de que estamos ganando masa muscular es evaluar la fuerza en un rango de repeticiones medio. Por ejemplo, de 6 a 15 repeticiones. Si yo dentro de un año soy capaz de mover a un mismo rango de repeticiones y en un mismo ejercicio soy capaz de mover más peso probablemente sea porque he ganado masa muscular y eso es por la relación que había entre la masa muscular y la fuerza porque tengo más potencial de generar fuerza. Claro que esto no quiere decir que haya ganado masa muscular al 100%. En cambio, si yo lo que hago en vez de una serie son tres series a ese rango de repeticiones seguramente eso pueda explicar más estas ganancias de masa muscular porque como más adelante comentaremos el volumen de entrenamiento es una de las variables clave en las ganancias de masa muscular. Entonces cuando testeo estas condiciones en un volumen de entrenamiento medio o tirando hacia alto hacer 3-4 series en un propio ejercicio esto nos va a dar más pistas de si he ganado esta masa muscular o no. Entonces una buena estrategia para evaluar nuestro rendimiento en las ganancias de masa muscular puede ser esta. Entonces no tenemos que hacer un 1RM para ganar masa muscular ni tenemos que hacer 3 y 4 repeticiones para ganar masa muscular. Que hagamos series de 3-4 repeticiones puede estar bien y puede ser positivo pero no tiene que basarse nuestro entrenamiento en esto y después contestando a las preguntas que me has hecho hablaremos de esto más a fondo. Creo que ha quedado bastante claro en resumen que tener más masa muscular va a permitir que puedas generar más fuerza porque no te está limitando la falta de masa muscular pero que no necesariamente una cosa lleva a la otra el resumen de forma en dos frases Eso es Repite las preguntas por favor Bueno la pregunta era influye el volumen de entrenamiento pero influyen 3 o 4 variables a la hora de entrenar que nos van a ayudar a ganar masa muscular ¿Cuáles crees que son estas 3 o 4 variables que consideras clave y cuál es el concepto de cada una? Para que la gente vaya empezando a entender de qué hablamos Vale Cuando nosotros hablamos de hipertrofia cuando nosotros hablamos de ganancia y de masa muscular tenemos muchas variables en realidad hay un montón de variables pero las variables más importantes no son tantas o sea nosotros controlando dos o tres variables ya seríamos capaces de ganar masa muscular Entonces a mí me gusta hacer esta división de variables dependiendo de variables que afectan a las ganancias de masa muscular o variables que tenemos que manejar en una programación para la mejora de ganancias de masa muscular Vamos a hablar de las variables que afectan a las ganancias de masa muscular que son las variables que controlando un poco nos van a permitir crecer Yo pondría si tuviéramos que hacer una pirámide y te voy a hablar de las variables más importantes que hay muchísimas más variables que son importantes controlar pero te voy a hablar de las más importantes Si pusiéramos una pirámide de lo más importante a lo menos importante yo te diría que en la base de la pirámide estaría el volumen de entrenamiento y la sobrecarga progresiva que estarían en la base de esta pirámide Incluso te podría llegar a decir que la base de la pirámide es el volumen de entrenamiento y que luego está la sobrecarga progresiva pero también tenemos que entender o sea si lo hacemos de esta manera la gente puede llegar a pensar que una es mucho más importante que la otra cuando las dos tienen que ir unidas y ahora te voy a explicar por qué Después tendríamos lo que podríamos llamar el esfuerzo o la intensidad que también pueden ir separadas la intensidad como si la entendemos porque muchas veces la intensidad se ha entendido esta intensidad relativa como el porcentaje del 1RM y sabemos que cuando queremos ganar masa muscular denominarla de esta manera o categorizarla así no es lo más correcto entonces pues la intensidad la podemos ver como repeticiones entre cámara o podemos verla como un XRM y cuántas repeticiones entre cámara nos quedan para ese XRM y esto estaría relacionado con el esfuerzo que estamos más o menos cerca del fallo ese sería el siguiente el siguiente punto o también es que este punto podría estar justo en la base ¿por qué? ahora te voy a explicar por qué porque si no llegamos a cierta intensidad no sirve todo lo demás entonces es como que si lo queremos categorizar de más a menos importante empieza a perder un poco el sentido entonces voy a reformular otra vez mi idea y es que voy a poner las tres más importantes en la base y luego vamos a seguir ¿vale? vale serían volumen de entrenamiento sobrecarga de progresiva y esfuerzo o intensidad estas serían las tres que están en la base las cuales son dependientes unas de otras y es importante que las controlemos y controlando estas tres ya vas a ganar masa muscular luego después en el siguiente escalón estaría la frecuencia de entrenamiento pero que la frecuencia de entrenamiento está estrechamente relacionada con estas variables que hemos hablado y luego también va a estar estrechamente relacionada con la selección de ejercicios y el daño muscular el daño muscular digamos que de alguna manera es es el resultado del manejo de las variables de entrenamiento pero que nosotros podemos anticiparnos y saber cuál puede llegar a ser este daño muscular manejando las variables anteriores y por lo tanto podemos controlar así la frecuencia de entrenamiento y luego ya más adelante tendríamos el tiempo de descanso entre series que es un punto que puede llegar a ser interesante las técnicas avanzadas de entrenamiento la selección de ejercicios la cadencia que utilizamos y tenemos muchas otras más variables pero para quedarnos con las más importantes sería el volumen de entrenamiento sobrecarga de progresiva intensidad de esfuerzo y luego por otro lado la frecuencia de entrenamiento entonces si quieres las explico poco a poco cada una de ellas vale vale voy a empezar que sea una explicación breve y nada y seguimos con la entrevista vale vale vamos a empezar por el volumen de entrenamiento el volumen de entrenamiento que también está relacionado con la revisión sistemática que hicimos el volumen de entrenamiento nos está ahí diciendo cuánto trabajo estamos haciendo entonces dependiendo de la modalidad deportiva el volumen de entrenamiento se puede entender de diferente manera si nosotros nos vamos a modalidades de resistencia podemos entender como volumen de entrenamiento cuántos kilómetros totales hemos hecho podemos entender como volumen de entrenamiento cuánto tiempo hemos estado haciendo cierta actividad pero si vamos a modalidades de fuerza o de entrenamiento con cargas el volumen de entrenamiento se puede entender de varias maneras la manera digamos más correcta de entender el volumen de entrenamiento estaría relacionada con el trabajo total que estamos haciendo que es el W el work que esto estaría relacionado con los kilos que estamos moviendo cuántas veces movemos esos kilos y en qué rango de repeticiones o cuántos centímetros recorren esos kilos entonces esto nos daría directamente el trabajo que estamos haciendo ¿qué pasa? que esto es muy complicado de medir porque no sabemos exactamente cuánto está recorriendo la barra la mancuerna la máquina lo que estemos utilizando en cada repetición que estamos haciendo entonces cuantificar el volumen de entrenamiento por el trabajo ya lo vamos a descartar porque no tenemos un dispositivo que lo esté midiendo de forma fiable y en cada repetición entonces esto hace que se vayan generando diferentes métodos de cuantificación del volumen de entrenamiento cuando hablamos de cuantificar hablamos de contar ¿cómo contamos el volumen de entrenamiento? porque mucha gente se lo preguntará bueno pues a la hora de contar este volumen de entrenamiento lo que se ha hecho tradicionalmente o como se ha hecho tradicionalmente era contar las repeticiones imagínate pues en PrexBanca hago 3 series de 5 repeticiones pues en total me salen 15 repeticiones pues yo cuento las 15 repeticiones de PrexBanca las X repeticiones de este otro ejercicio este de este de este y te digo pues al final del entrenamiento he hecho tantas repeticiones ¿qué pasa? que luego más adelante dijeron joder pues las repeticiones al final si contar las repeticiones no nos dicen mucha cosa porque yo puedo hacer 15 repeticiones con 80 kilos o 15 repeticiones con 100 kilos y no es lo mismo entonces la gente dijo bueno la gente los investigadores perdón dijeron bueno pues lo que vamos a hacer es contar las repeticiones que hacemos y cuánto peso movemos entonces vamos a multiplicarlo ¿no? hacemos series por repeticiones por kilos y aquí es lo que salió el Volume Load ¿no? que sería una manera de contar el volumen de entrenamiento el trabajo que hacemos durante todo el entrenamiento y entonces el Volume Load lo que hace es eso mismo pero el Volume Load tiene bastantes problemas que luego más adelante veremos y se han surgido diferentes métodos de cuantificación y uno de los métodos de cuantificación más novedosos que se ha visto en la revisión sistemática es el número de series directamente contar cuántas series estamos realizando que estén cerca del fallo y este cerca del fallo nos va directamente a la intensidad y es que la intensidad de alguna manera está expresando el grado de esfuerzo que estamos realizando entonces la intensidad entendiéndose de forma no una intensidad aplicada al propio entrenamiento sino la intensidad de una forma general se puede modificar no solo añadiendo más kilos sino recortando los tiempos de descanso haciendo el movimiento más lento o más rápido entonces la intensidad se refiere al grado de esfuerzo que estamos haciendo aquí cuando hablamos de la hipertrofia muscular nos podemos estar refiriendo a el esfuerzo que esté relacionado con cuántas repeticiones nos quedan antes de fallar o se puede entender cómo cuánta carga estoy metiendo respecto al máximo que puedo realizar imagínate con este ejercicio a 10 repeticiones puedo hacer con 100 kilos entonces esto sería una intensidad máxima en cambio si yo a 10 repeticiones utilizo 90 kilos es una intensidad submáxima si yo a 10 repeticiones utilizo 50 kilos es una intensidad baja o sea eso trae manera de entender la intensidad o podríamos entender la intensidad como cuánto cerca estoy de la repetición máxima que puedo levantar en un precio de banca por ejemplo si yo a una sola repetición puedo levantar o puedo hacer 100 kilos y yo hago 5 repeticiones con 90 kilos esto sería una intensidad submáxima y la máxima sería a una repetición entonces según nos quedamos acercándose a una repetición la intensidad sería mayor pero a mí me gustaría entenderlo más como dentro de un rango de repeticiones cuánto cerca estemos del pie entonces qué es lo que decíamos si yo a 10 repeticiones con 100 kilos no puedo hacer más eso sería estar con repeticiones en recámara cero con RIR cero si en cambio podría hacer 2 más sería RIR dos entonces la intensidad va bajando según mayor sea el RIR entonces no sé si me he explicado bien sí en definitiva que la intensidad la podemos interpretar de diferentes maneras y la que tú propones sería digamos como una intensidad relativa es decir mucha gente cree que intensidad máxima es únicamente tirado voy a poner otro ejemplo mejor por ejemplo una persona puede pensar que intensidad máxima en un sprint es hacer un sprint a lo mejor 100 metros de sprint y que sin embargo a lo mejor una maratón ya no es un ejercicio intenso sin embargo si tú has ido al máximo que puedes dar durante el tiempo que dura la maratón la intensidad digamos relativa es máxima también pues lo mismo pasa si estás haciendo 10 repeticiones y no puedes hacer 11 la intensidad es máxima también joder lo has explicado mejor que yo yo he estado dando 20.000 vueltas para intentar explicar esto mismo y luego decías que yo lo hacía fácil yo resumo lo que tú dices no es que no pero sí exactamente es eso o sea que lo podíamos entender de dos maneras y la que a mí me gusta entender la intensidad es esa manera o el grado de esfuerzo que estamos haciendo y luego por otro lado tendríamos la sobrecarga progresiva que la sobrecarga progresiva lo que nos está diciendo es que de una sesión a otra que entrenamos lo mismo de una sesión a otra tiene que ser más difícil lo que estemos haciendo o sea estoy intentando buscar palabras que sean fáciles de entender para no irme por eso a veces me paro un poco o sea lo que haga hoy tiene que ser más costoso que lo que hice el otro día entonces eso es la sobrecarga progresiva que cada vez sea más costoso lo que estamos haciendo y de forma progresiva aquí se puede ver de dos maneras nosotros tenemos un límite un límite porque nosotros tenemos una carga y luego tendríamos una sobrecarga si pasamos de cierto límite quiere decir que estamos metiendo una carga adecuada que sería la sobrecarga entonces yo puedo poner una carga progresiva pero que no esté superando ese límite entonces no sería efectivo yo puedo poner una carga progresiva que cada vez sea más dura que esté superando ese límite constantemente entonces eso es positivo porque es una sobrecarga está por encima de la carga mínima que tenemos que meter y encima es progresiva entonces esto se puede hacer de diferentes maneras puede hacerse metiendo más volumen de entrenamiento puede hacerse bueno al final todo se resume en meter más volumen de entrenamiento si lo entendemos como repeticiones efectivas que luego también hablaremos de este concepto pero podría hacerse aumentando el número de series podría hacerse cada vez acercándonos más al fallo muscular puede hacerse trabajando con un rango de repeticiones inferior y acercándonos más al fallo muscular puede hacerse utilizando técnicas de entrenamiento especiales que hagan que aumente el volumen de entrenamiento en definitiva lo que nos interesa es que cada vez el entrenamiento sea más duro hecho de una manera o hecho de otra manera entonces estas tres variables principales que he comentado son la clave si nosotros manejamos el volumen de entrenamiento hacemos una sobrecarga progresiva y encima estamos utilizando una intensidad adecuada vamos a crecer y luego tendríamos la frecuencia de entrenamiento la frecuencia de entrenamiento lo que nos está diciendo de alguna manera es cuántos días a la semana estamos entrenando cada grupo muscular pero lo que tenemos que tener en cuenta es que lo de los días a la semana es un límite temporal que hemos puesto nosotros porque nuestro cuerpo no entiende de días sino entiende de horas del estímulo que le metemos las horas que necesita recuperación y cuando volvemos a meter otra vez ese estímulo entonces para que se entienda mucho más para que esté al alcance de todo el mundo todo el tema de la programación lo que se ha dicho es poner estos límites temporales una semana siete días cuántos días a la semana entrenamos cada grupo muscular y esto es lo que sería la frecuencia de entrenamiento que como he comentado al principio iría estrechamente relacionada con las variables anteriores entonces depende de cómo maneje el volumen de entrenamiento pues la frecuencia de entrenamiento tiene que ser o tendría que ser mayor o menor vale esta es la explicación en resumen se relacionaría con la otra a nivel de organizar la rutina digamos porque si tú organizas la frecuencia de una manera o de otra vas a poder introducir más volumen de entrenamiento o menos por ejemplo si lo metes todo en un día es probable que bueno y también mantener la intensidad si metes por ejemplo todos los ejercicios de pectoral en el mismo día es probable que los últimos que hagas no puedan mantener la intensidad que se haría si haces la mitad un día y la otra mitad otro día eso es de hecho yo lo que haría sería un poco al revés en el sentido de programar el volumen de entrenamiento que tengo a hacer yo programo el volumen de entrenamiento programo los ejercicios que voy a trabajar y en función de esto programo la frecuencia de entrenamiento es lo que te decía porque yo me voy a anticipar y voy a decir vale si hago este volumen de entrenamiento en esta sesión yo me voy a fatigar X y yo voy a tolerar este volumen de entrenamiento por lo tanto lo que tengo que hacer es dividir este volumen de entrenamiento ¿cómo lo divido? pues aplico la frecuencia de entrenamiento y digo pues lo divido de esta de esta o de esta otra manera claro por eso hemos puesto el volumen en la base y la frecuencia por encima pero al final son interrelacionadas y se trata de que una optimice la otra en cierta medida eso es entonces muchas veces con el tema de la frecuencia de entrenamiento igual me estoy saltando preguntas pero bueno yo creo que queda bien decirlo aquí muchas veces cuando hablamos de la frecuencia de entrenamiento la pregunta que nos dicen es ¿cuál es la frecuencia de entrenamiento óptima por grupo muscular? ¿cuántos días a la semana entreno cada grupo muscular? aquí no podemos decir 1, 2, 3, 4 lo que tenemos que decir es primero ¿cuánto volumen de entrenamiento toleras por sesión? segundo ¿cuál es tu prioridad en este mesociclo en este ciclo de entrenamiento? y tercero una vez sepamos esto te voy a decir cuál es tu frecuencia óptima entonces la pregunta no tenemos que hacer cuál es la frecuencia óptima la pregunta es ¿qué volumen de entrenamiento voy a meter? y en función del volumen de entrenamiento que vaya a meter ¿cómo divido esta frecuencia de entrenamiento? hay que empezar por hacer el total de la rutina digamos y luego distribuirla al final se resumen eso vale y hemos ya comentado las variables así más importantes a nivel de hipertrofia pero en la revisión se comenta que no se incluyen en los estudios que sean de sujetos que lleven menos de un año entrenando ¿crees que en este tipo de sujetos las variables serían las mismas o pueden ser digamos más flexibles al estar desentrenado? vale mira esta es una pregunta muy muy buena el caso es que las variables de entrenamiento van a ser o sea la base va a ser para todo el mundo la misma lo mismo lo que pasa es que personas entrenadas cuando ya tienen mucha experiencia y llevan muchos años entrenando ya aunque nosotros cumplamos con la base de entrenamiento tenemos que seguir incluyendo variables de entrenamiento y tenemos que seguir jugando con más cosas para ponerte un ejemplo el volumen de entrenamiento hemos dicho que es la variable más importante pero esto no quiere decir o sea cuando yo hablo de que el volumen de entrenamiento es la variable más importante es porque en diferentes estudios lo que se ha visto es que hacer una serie por grupo muscular hacer tres series por grupo muscular hacer cinco series por grupo muscular hay una dosis respuesta que quiere decir eso que cuanta más series hago por grupo muscular más mejor ¿qué pasa? que esto quiere decir que yo tengo que estar aumentando el número de series constantemente no esto quiere decir que una vez una persona ya tenga o sepa cuál es su volumen de entrenamiento óptimo puede jugar en un rango pero tiene que aplicar la sobrecarga progresiva entonces es por ello que hemos puesto este volumen de entrenamiento en la base las personas novatas el volumen de entrenamiento que son capaces de tolerar es mucho menor entonces jugando con un volumen de entrenamiento mucho más conservador o sea metiendo mucho menos volumen de entrenamiento nos tenemos que centrar un poco más en la sobrecarga progresiva o sea nosotros dejamos este volumen de entrenamiento estanco y lo que decimos es que cada vez el entrenamiento sea más difícil sin jugar con este número de series en cambio en personas entrenadas igual sí que nos interesa jugar más con el número de series progresar dentro del ciclo de entrenamiento con el número de series incluso meter técnicas de entrenamiento avanzadas y jugar con muchas otras variables entonces ya personas entrenadas y personas desentrenadas hay con ciertas cosas que hay que jugar luego en esta revisión sistemática se quiso incluir a personas entrenadas porque o personas entrenadas que llevan por lo menos un año de entrenamiento que tampoco podemos decir que sean avanzadas ni intermedias porque este grado de 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 experiencia no lo explica los años el tiempo que lleves entrenando otras variables lo podrán explicar pero incluimos de esta manera porque había muchísimos estudios que se habían hecho con personas que eran desentrenadas que no habían tocado unas pesas nunca y es que estas personas van a mejorar con casi cualquier cosa entonces como van a mejorar con casi cualquier cosa por mucho que yo esté controlando ciertas variables los resultados pueden ser dispares entonces pues para curarnos un poco en salud y para ver si de verdad esto puede ser así lo que dijimos es vamos a quitar a estas personas o vamos a quitar o vamos a quitar de la ecuación a estas personas desentrenadas y nos quedamos únicamente con las personas desentrenadas pues hasta aquí este primer vídeo o esta primera parte de la entrevista con Eneco donde nos ha quedado bastante claro cuáles son las cosas que más importan a la hora de generar hipertrofia y por tanto en la que tenemos que invertir nuestro tiempo y el control que llevemos del entrenamiento en la segunda parte vamos a ver como hemos visto que el volumen de entrenamiento es una de las variables más importantes métodos de cuantificación del volumen de entrenamiento que existen muchos pero Eneco nos va a contar cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno y cómo podemos utilizarlo de la mejor forma posible así que no voy a enrollarme más y simplemente deciros que si os gusta este tipo de vídeo le deis manita arriba si no os gusta también podéis darle manita abajo para que sepa que no os gusta o dejarme un comentario tanto positivo como negativo y que si no estáis suscritos al canal os suscribáis y le deis a la campanita un saludo y a seguir creciendo ¡BOOM! escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¡BOOM! 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 ¡BOOM!